Tintín, un valiente y atrevido reportero, y Milu, su fiel mascota, son nuestros invitados a este primer episodio de Rat Raider. Quédense hasta el final del video, les contaré cómo surgió mi amor por este personaje, hablaremos de la serie animada, hablaremos de los libros, les mostraré algunas figuras de mi colección. El radar está activo, empecemos. Recuerdo que a Tintín lo conocí en los años 80, a través de una serie de tiras que salían en un periódico los domingos acá en Colombia. Me enamoré del personaje porque me gustaba mucho que fuera joven, que tuviera una mascota que lo acompañara a todos lados, que fuera valiente, que fuera curioso y que viajara además. Creo que eso es lo más importante. Después, en los años 90, recuerdo que mi mamá, sabiendo que me gustaba este personaje, me regaló este tomo que tengo en la mano, que es Las Siete Bolas de Cristal, y fue el primer libro con el que empecé la colección de libros de Tintín, que me ha tomado casi 10 años completar. En Las Siete Bolas de Cristal, Tintín debe investigar la maldición que pesa sobre los miembros de una expedición que acaban de llegar a Europa después de un viaje por las montañas de los Andes. Este libro es una excelente forma de engancharse con el universo de Tintín, porque a través de la historia podemos conocer a varios de los personajes principales, como el Capitán Haddock, el Profesor Tornasol, Hernández y Fernández, Néstor el Mayordomo, además de otros personajes secundarios pero recurrentes, como Bianca Castafiore y el General Alcázar. Algo curioso que me pasó con este tomo de Las Siete Bolas de Cristal, y creo que son solamente dos de los tomos de Tintín de Las Aventuras que tienen esto, y es que la historia continúa. Entonces yo recuerdo que cuando terminé de leer este primer tomo, pues dice que esta historia continúa en El Templo del Sol. Fue así que quedé enganchado con estas aventuras porque obviamente quería saber en qué terminaba la historia. Las aventuras de Tintín la componen 24 tomos. El primero es Tintín en el país de los soviets de 1929, y el último es Tintín y el arte alfa, publicado después de la muerte de Hergué. Hergué fue un ilustrador nacido en Bélgica en 1907, conocido en todo el mundo como el creador de Tintín, su personaje más famoso. A su estilo de dibujo se le conoce como línea clara, y es muy interesante ver su evolución en cada historia. Si nos fijamos en las ilustraciones de sus primeras aventuras, las proporciones y rasgos característicos de los personajes cambian de viñeta a viñeta. El trabajo de fondos y la composición nos hablan de un artista en pleno aprendizaje. A partir de 1942, Hergué decide redibujar sus primeras historias, y es en esta época donde vemos una notable mejora en su trazo y composición. Estas reediciones además se editan a color, estableciendo una particular e inconfundible paleta que definiría esta serie de libros. Tintín y el arte alfa es el último libro de la colección, una historia que Hergué no pudo finalizar. Sin embargo, nos queda el testimonio, por medio de diálogos y bocetos en distintos estados de finalización, del enorme trabajo involucrado en la realización de cada uno de estos tomos. Listo, y ya que terminamos de hablar de los libros de Tintín, hagamos un top 5 rápido de las mejores portadas de los libros. Una portada con un fondo de color plano y una maravillosa composición que gira en torno a un sorprendido y escéptico profesor Tornasol. Las expresiones de asombro de Haddock y Tintín son increíbles, y la forma como Milú escapa aterrorizado ubican esta portada en el puesto 5. Tintín y Milú siguen una pista mientras vemos en fila una serie de personajes semi-embalsamados. Un fondo con un maravilloso decorado de temas egipcios, la actitud pasiva de los cuerpos dentro de los sarcófagos y los cigarros en el suelo, contribuyen a aumentar el misterio. Esta portada gana el cuarto puesto. De esta portada me gusta el pergamino antiguo donde está escrito el título y la ambientación del fondo del mar. Además, el diseño de este submarino con forma de tiburón sonriente, que es tal vez uno de mis vehículos favoritos de toda la colección de libros, es la razón principal para que esta portada esté en el tercer puesto. 15 años antes de que el primer hombre pisara la luna, Tintín, Haddock y Milú nos llevaban de viaje a este satélite. Me gusta mucho el paisaje lunar y el diseño y color de los trajes y también del cohete. Esta bonita portada se queda con el segundo puesto. Una hermosa portada con una composición increíble y una paleta de color excelente. En términos de diseño, menos es más. Y en esta ilustración, Ergué se vale de muy pocos recursos gráficos para ambientar su historia y además mantener el misterio. Este es el puesto 1. Dentro de la colección de figuras que tengo de Tintín hay una que es muy especial porque fue la primera con la que inicié la colección y porque me la regaló alguien muy importante. Se trata de esta y es una miniatura de Tintín del libro Aterrizaje en la Luna. De esta figura me gustan mucho los colores y el diseño del traje, muy fieles al libro. Las antenas que salen de los malentines de Tintín y de Milú son muy frágiles. La de Milú se me rompió hace algún tiempo, por eso como coleccionista hay que tener mucho cuidado a la hora de limpiarlas. Tintín, sentado en un sillón rojo, observa a Milú, quien duerme cómodamente a sus pies. Esta bella escena está muy bien recreada. El libro que sostiene se llama Viaje a las Américas. Este es el look característico con el que Tintín sale en muchas de las aventuras. Esos pantalones que son un poco cortos y recogidos, el puso azul y pues en particular esta figura tiene una pose muy simpática. En esta figura Tintín está sentado y un detalle particular es que el color del pelo es un poco más amarillento que en otras figuras de la misma colección. Este atuendo en particular es uno de mis favoritos de toda la colección de libros de Tintín. Vestido con un kill de escocés, esta figura es un bootleg y pues vemos que no tiene el mismo nivel de detalle. Un fox terrier blanco muy travieso. Milú es el amigo inseparable de Tintín. Esta figura me gusta mucho por el hueso tan grande que tiene en su hocico. Los personajes más cómicos de las aventuras de Tintín son Hernández y Fernández, un par de detectives gemelos que son torpes y despistados. En estas figuras los vemos con unos curiosos trajes de banda. Sin embargo, aquí los vemos con el que viene a ser su uniforme en todas las aventuras de Tintín. Sombrero, traje negro, corbata y sus bastones. Ah bueno, y también sus inconfundibles bigotes. El profesor Silvestre Tornasol es un científico despistado, también medio sordo, pero es un genio. Vestido con su icónica gabardina verde y paraguas, él por ejemplo es el inventor del submarino en forma de tiburón. El capitán Jado, que es un experto marinero, con un gran corazón, pero mal temperamento. Valiente y fiel amigo de Tintín, su uso azul con una figura de ancla, la pipa, la gorra y su poblada barba son sus principales rasgos característicos. Aparte de las figuras y los personajes individuales de Tintín, hay otras dos colecciones que me gustan mucho, y tienen que ver con los autos y los aviones. El hidrovión amarillo que aparece en el escarabajo de las pinzas de oro, también es una pieza muy bonita para coleccionar. Tiene un buen nivel de detalle, viene con su base y una miniatura. La colección la componen varios de los aviones que aparecen en los libros, así como distintos personajes. La figura viene con un tomo, con la historia de la nave y sus principales características. Un artículo sobre la historia de la industria aeronáutica, y también con planos técnicos e información del tomo donde aparece. Los autos de Tintín son otra colección oficial. Este es el Jeep rojo que sale en el libro En el País del Oro Negro, y viene con un certificado de autenticidad que certifica que es una fiel réplica a la ilustración en cuanto a escala, color y los personajes que aparecen. Este auto aparece en el libro El Loto Azul. La escena es maravillosa. Tintín disfrazado debe seguir una pista agarrada a la llanta de repuesto en la parte trasera de una limusina. La pieza viene también con un pequeño folleto con fotografías e información del modelo del auto, y algunos datos sobre la historia del libro. Todo coleccionista alguna vez ha sufrido un accidente de estos. Haciendo este video se me cayó esta figura y se rompió. Afortunadamente pude pegarla de nuevo. Este personaje es Basil Bazarov, un comerciante de armas sin escrúpulos. Es una bonita figura de una escala mayor a las que hemos visto hasta ahora. Algo que me gusta mucho es que la figura viene con un pequeño pasaporte con todos los datos importantes del personaje. Este tipo de detalles añaden mucho valor a una colección. La figura también viene con un tomo que tiene mucha más información y datos sobre la historia y el personaje. Entre 1991 y 1992, una coproducción franco-canadiense sacó al aire la serie animada de las aventuras de Tintín, solo con 21 de las 24 historias originales. Esta colección está compuesta por 10 DVDs con los 39 episodios de las 3 temporadas que duró la serie. Cada episodio dura 22 minutos aproximadamente y la mayoría de historias se desarrollan en dos episodios. Con respecto a la serie, podemos decir que la animación es muy fiel a la ilustración de los libros, haciendo de esta una de las mejores adaptaciones hechas hasta el momento. El ejercicio del coleccionismo tiene mucho de suerte, de paciencia, pero también de insistencia. Esta colección de Tintín lleva armándola hace 7 años y hace unos 2 años finalmente pude encontrar las figuras que me hacían falta para completar la colección de personajes principales y las encontré en un sitio en el que jamás me hubiera imaginado encontrar juguetes. Por eso mi mensaje es que mantengan el radar siempre activo. ¿Cómo se siente ser un héroe, señor Tintín? Se siente genial. El primer dato es que Ergué, el creador de Tintín, aparece en todos los episodios de la serie animada siempre como un personaje secundario. El segundo dato tiene que ver con el regalo que le hizo Ergué a Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna. Se trata de una ilustración de Tintín y sus amigos dándole la bienvenida al momento del alunizaje. Neil Armstrong no conocía al personaje y obviamente cuando vio los libros se sorprendió, especialmente cuando se dio cuenta del año de su publicación. Llegamos así al final de este primer episodio dedicado a Tintín. Espero que les haya gustado la colección y las historias. Recuerden seguirme en Instagram, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en una próxima entrega de Rap Raider.